Y como cada viernes, Manuel Somoza responde a nuestras dudas económicas, financieras y de negocios. Vamos con él. Buenas noches. Es viernes y voy a contestar muchas preguntas que llegaron al Twitter de y que se refieren a lo que decidió Banco de México el jueves en relación a la tasa de interés, donde anunció un incremento del 0.5% para llevarla del 5.25, la tasa de referencia, al 5.75. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? La verdad es que el mercado estaba esperando, nosotros en Cibanco incluidos, un incremento de 0.25 y sorprendió el incremento de 0.50. Yo creo que la razón fundamental es que Banco de México, que tiene más información que nosotros, le tiene miedo a la inflación del 2017, la quiere tener bien anclada. Ha habido factores que hacen ver que esta inflación va a ser importante el año entrante por el tipo de cambio. No hubo muchos comentarios relativos al incremento del salario mínimo, pero pues fue del 9%. Eso solito debería de tener un impacto en la inflación como del 0.3, 0.4%. En fin, la estimación nuestra es que se pudiera ir al 4.5 y esto ya le empieza a preocupar seguramente al Banco Central. Debido a eso, yo creo que echaron la carne al asador para tratar de tener un cierre de año más o menos tranquilo. El tipo de cambio, bueno, pues lo vemos en niveles de 20, 50, 20, 60, 20, 70 de aquí al último día de diciembre. Evidentemente el incremento de 50 puntos en la tasa por Banco de México ayudó a moderar la cotización del dólar. Estaba a 20, 60 antes del anuncio, se bajó a 20, 40 y por ahí está cerrando el día de hoy. Y yo creo que en esos niveles deberá de mantenerse más o menos la semana entrante, siempre y cuando el precio del petróleo se mantenga arriba de los 50 dólares por barrio. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta del día. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.